Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, esto es EG Tech Plus y en este video les estaré contando mi experiencia con el iPhone 11 en pleno 2021 llevo usándolo más de un mes y el día de hoy les contaré mi experiencia con él y a fin de cuentas les diré si realmente vale la pena y más teniendo en cuenta que ya va a salir el iPhone 13 así que si tú estás considerando comprarte este teléfono este año o el año que viene te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto y bueno vamos a comenzar este video con el apartado del precio, ¿cuánto cuesta este teléfono? pues cuesta más o menos ya lo puedes encontrar entre los 550 hasta los 750 dólares dependiendo de la versión y de dónde lo compres la versión de 128 GB la puedes encontrar en torno a los 700 y la versión de 64 GB la puedes encontrar en torno a los 600 sin embargo si vives en Estados Unidos en el Apple Store puedes comprar por 599 la versión de 64 y por 650 la versión de 128 la versión de 256 ya no está disponible o pues ahora está muy difícil de encontrar bueno a mí me costó 590 dólares ya que es la versión de 64 GB y más o menos ese es el promedio que te puede costar esta misma versión ok espérate un momento hasta el final del video en las conclusiones que te diré una cosa que debes tener en cuenta a la hora de considerar el precio de este dispositivo ok pasando ahora al apartado del diseño a mí personalmente me ha parecido realmente muy bonito en serio es un teléfono que tiene el tamaño prácticamente perfecto ya que es un teléfono relativamente compacto pero aún así mantiene un buen tamaño de pantalla y tampoco es tan pequeño es decir es un teléfono que es más o menos de tamaño mediano aunque si está a comparación a otros teléfonos de día de hoy si es relativamente compacto considerando que tiene 6,1 pulgadas aunque eso sí es un poco pesado considerando el tamaño de pantalla que tiene y también es un poco grueso tiene un grosor de 8,3 milímetros tampoco es que sea una barbaridad de hecho sin funda se siente relativamente fino pero una cosa que sí hay que tener en cuenta es que este es este junto al XR es de los iPhones más gruesos que tiene Apple y si bien como ya mencioné es un teléfono un poquito pesado realmente esto no te va a molestar ya que a fin de cuentas te acostumbras y de hecho cuando ya te acostumbras al tamaño de este teléfono por si vienes de un teléfono más compacto pues ahí sí cuesta un poquito acostumbrarse pero una vez ya te acostumbras te parece el tamaño ideal y en cuanto al diseño en sí pues cada quien tendrá su opinión pero a mí me parece simplemente hermoso en serio es elegante, es sencillo, se ve moderno con las dos cámaras ya que últimamente los smartphones también le están poniendo esos módulos así de cámaras y de hecho el diseño es prácticamente el mismo del iPhone 12 a excepción de los marcos que en este caso son redondeados pasando ahora al apartado más criticado de este iPhone, la pantalla personalmente pienso que es un apartado en el que no es una razón para comprarlo pero tampoco es una razón para no comprarlo para que te hagas la idea de la calidad de esta pantalla es la calidad de pantalla que han tenido los iPhones toda la vida desde el 6 para arriba este es la misma calidad no es mala de hecho es muy buena es de las mejores IPS que he visto sin embargo tampoco sorprende el nivel de brillo es bueno y en plena luz del sol puedes ver con relativamente puedes ver en la pantalla a plena luz del sol con relativa facilidad sinceramente con la calidad del panel en sí no me quejo para nada ya que repito para ser una IPS es buenísima tiene muy buenos colores, muy buenos ángulos de visión y de todo y a pesar de que no tiene HDR parece como si lo tuviera lo que sí me parece un poco estúpido de parte de Apple que haya hecho con el XR y con este es la resolución cómo se atreve a ponerle a teléfonos tan caros una resolución por debajo de 1080 aunque bueno ya efectos prácticos y dejando a un lado las especificaciones sinceramente no vas a notar ningún pixel es lo suficientemente nítida y de forma general y bueno pasando ahora al apartado de la potencia este teléfono está potenciado por el chip A13 Bionic de Apple un procesador de 7 nanómetros que aún a día de hoy sigue siendo bastante potente de hecho este procesador por así decirlo es más o menos equiparable a un Snapdragon 865 en el año 2019 este procesador fue el más potente de todos de hecho en un par de cositas este procesador sigue siendo igual o hasta mejor que el último procesador de Android el Snapdragon 888 así que ya te estarás haciendo la idea de cuánta potencia tiene este móvil en el AnTuTu da entre 500.000 a 600.000 puntos pero eso es principalmente porque tiene únicamente 4 GB de RAM y pantalla 60 Hz pero de forma general esta cosa lo puede mover prácticamente todo sin ningún problema el Call of Duty o gráficas máximas incluso el Henshin Impact lo mueve de maravilla en gráficas altas también cualquier juego cualquier cosa que le metas edición de vídeo edición de fotos en fin con la potencia con este teléfono no vas a tener ningún problema la experiencia en el día a día es fluida a pesar de que la pantalla es solo a 60 Hz y la verdad es que este es uno de los mejores apartados que tiene aunque sinceramente tampoco es que sorprenda teniendo en cuenta que es un iPhone y los iPhones siempre tienen buen rendimiento así que bueno pasando ahora al apartado de las cámaras son bastante buenas pero en serio muy pero muy buenas sobre todo de día y de noche también puesto que ahora en esta generación tiene el modo noche que por cierto me ha parecido bastante útil puesto que cuando estás en un sitio así oscuro en el que dices ah no quiero tomarle foto a esto pero no se ve nada o no se ve casi nada tú coges este teléfono le metes el modo noche y se ve muy muy bien tampoco es si vienes de un teléfono Android moderno puede que esto no te sorprenda mucho puesto que actualmente prácticamente todos los teléfonos tienen modo noche sin embargo la calidad de este es realmente muy buena no creo que sea la mejor del mercado pero si es muy buena y de forma general en cuanto a fotografías este teléfono le doy un 9.5 sobre 10 en serio así de bueno me parece y en cuanto a la cámara frontal pues en el día con buena luz o sea las fotos en la cámara frontal con plena luz son buenísimas en serio la calidad selfie de este teléfono con buena luz es buenísima pero en cuanto a baja la luminosidad ahí si empieza a aparecer algo de ruido y no salen tan nítidas así que la cámara frontal muy bien de día de noche regular y en cuanto a grabación de vídeo la verdad es que es muy bueno está me atrevo a decir que igual o mejor que teléfonos de gama alta Android actuales y puede grabar a 4k 60 fps puede grabar hasta 4k 60 fps tanto en la cámara trasera como en la cámara frontal algo impresionante la cámara gran angular que tal es pues es buena con buena luz es muy buena casi o sea en serio con buena luz casi que salen las fotos igual de buenas que con la cámara principal pero con baja luz como ya se podría esperar ahí si empieza a aparecer bastante más ruido y bueno pasando ahora al apartado de la batería pues que te puedo decir es buena es decente si da más o menos entre 6-7 horas de pantalla o 5 a mí me ha dado entre 5 horas algunos días 5 horas otros días 6 horas otros días casi 7 horas dependiendo aunque yo de forma general casi siempre lo utilizo entre el 20 y el 80% así que pues yo no esto a mí me da como 5 horas sin embargo lo que sí puedes saber es que este teléfono te va a dar batería para todo el día y es lo suficientemente buena a no ser que seas un usuario muy muy exigente además hay que tener en cuenta que es un teléfono del 2019 y tiene poco más de 3000 mAh y considerando esos dos factores la batería es muy buena y con el cargador de carga rápida del iPhone 12 que ese es el que tengo es el que yo personalmente tengo carga el teléfono en aproximadamente una hora y 40 minutos aunque eso sí con el cargador lento ahí sí se demora como 3 horas en cargar o 2 horas y media y bueno yo creo que ya discutí la mayoría de apartados así que ahora pasaremos a las conclusiones vale o no vale la pena comprar este teléfono en pleno 2021 sí, sí vale la pena como acabas de ver es un teléfono que cumple en prácticamente todo en todo es muy bueno está un poquito caro sí pero hay que considerar que este teléfono es un gama alta no muy viejo pues ya tiene dos años pero no es muy viejo y es apenas la penúltima generación de iPhone sin embargo yo considero que en estos momentos lo más inteligente es esperarte a que salga el iPhone 13 de esa manera si tú pensabas comprarte este teléfono mejor vete por el iPhone 12 por si te quieres ahorrar un dinerito o si te quieres ahorrar aún más dinero puedes comprar este mismo teléfono que como ya lo discutí es bastante bueno en prácticamente todos los apartados y no se queda atrás de ningún iPhone actual así que lo podrías comprar a un precio aún más bajo entre los 400 dólares yo creo que va a estar cuando salga el iPhone 13 así que esa es mi conclusión vale la pena sí pero si puedes no en serio es que dentro de muy poco va a salir el iPhone 13 así que espérate a que salga el iPhone 13 y así te puedes comprar o bien comprar el 12 o comprarte este mismo a un precio más bajo así que bueno chicos espero que les haya gustado esta review sinceramente no tengo tanta experiencia haciendo este tipo de vídeos pero se hizo lo que se pudo no olviden compartirlo, darle like, suscribirse si les gusta este tipo de vídeos y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias por ver!